Gloria, cantemos al Redentor, que por nosotros hizo morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Oh Dios eterno, tu misericordia, y una sombra de duda tendrás, tu compasión y bondad nunca fallan, y por los cielos el mismo serán. Por tu fidelidad, por tu fidelidad, cada momento la veo en mí, y nada me falta pues todo provees, grande Señor es tu fidelidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!